Bueno Facu, metido de lleno en lo que es la pretemporada y a que este sea tu año, ¿no? Sí, sí, bien, con muchas ganas, una temporada nueva, queremos ponernos bien, ojalá que sea el año más que nada del equipo, que podamos andar bien y que podamos pelear. ¿Qué te parecen los jugadores que van llegando? Ah, bien, bien, por suerte llegaron varios de nombre, de calidad, va a haber recambio este año, cosa que el año pasado por ahí no tuvimos, entonces de a poquito se va armando un lindo grupo, ojalá que se arme un lindo grupo, se arme un buen equipo y podamos pelear. Y eso a uno lo obliga más, ¿no? A exigirse más. Sí, sí, te obliga a exigirte, a superarte día a día, sabemos que no nos podemos quedar dormidos porque hay otro que está compitiendo, pero lo más importante es que todos estemos mentalizados, que lo importante es el equipo, que estemos preparados para cuando nos toque hacer lo mejor posible. ¿Y qué vas a jugar? No, no sé todavía, no, 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 ya lo digo siempre, soy delantero, pero antes de quedarme afuera, juego en cualquier lado, así que a donde me necesiten estaré. Lo que pasa es que a veces volantear por afuera es otra cosa, capaz que es mucho más sacrificado. Sí, sí, pero bueno, si hay que hacerlo con tal de no quedarme afuera, si es un bien para el equipo, lo voy a hacer sin ningún problema. ¿Qué es lo que pensás que se puede llegar a destacar de este equipo? ¿En dónde Argentino va a sacar ventaja? Como siempre lo que nos pide Daniel, Daniel quiere un equipo ordenado, yo creo que un equipo ordenado que corra físicamente, sabemos que vamos a llevar 10 puntos porque venimos trabajando bien, porque el profe trabaja bien. Y después lo mismo del año pasado, un equipo ordenado que esté bien atrás y que cuando tenga la oportunidad haga el gol.